Música Ya mi amor, pero bueno igual bien, ya ahorita hay 91 Ya casi lo logran, ya queda poquito bueno, vamos a hacerlo Bueno mi reina, que nos viste, Dios te bendiga mi amor, que descanses Que te recargue de mucha energía, que el día de mañana sea muy bendecido, muy próspero Lleno de mucha bendición, de mucho amor, que en todo este día es excelente mi reina Que el Señor te siga guardando, te siga llenando de fuerza, de mucha voluntad Arramando de disunción, te siga preparando mi amor y guardando en todo momento Te bendigo y te bendigo Te amo mucho mi amor Te amo mi Señor tu hermosa, estaría super bien tu alma Si, ya vamos acá a hacer esto y ya espero el momento para poder hacer callecito Y ya luego voy a entrenar, ya lo que toca el sauna y eso Ahí me organizo con Camilo ahora que le escribo Te amo mi reina hermosa Chao mi amor, te amo Que te bendiga Chao, que descanse Que te bendiga Que te bendiga Bueno mi reina Te amo mi amor Chao mi amor Te amo mi vida Descansa mucho con él, se lo haré ir a un ladito bueno, porque no te esté molestando Que te bendiga Que te bendiga, súper bien A ver, que te amo Yo te cuido Chao 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 que me ayuda con todo lo que es el control del apetito, a seguir disminuyendo el porcentaje de grasa, y el On-File, que es un potente quemador de grasa, y muy buen termogénico, y además tiene componentes que le ayudan a uno como a mejorar el enfoque, y también con el control de la ansiedad y el apetito. Y bueno, y el Super Helios, que como bien saben, es un producto que se aplica de manera subcutánea, y es la combinación de Kleinbuterol y Belvina. Entonces, eso es un stack bastante poderoso para perder grasa. Otra de las cositas que hago en la mañana antes de irme al cardio, es tomarme 20 ml de vinagre de marzana, y me tomo 10 gr de glutamina. Entonces, tenemos la glutaminita, vinagre de marzana, y le doy la consola con la tutela. Justa. Vamos a poner el agua con la tutela. Vamos a poner el agua con la tutela. ым, y, 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 ¡Gracias! Bueno, desde el día sábado estamos consumiendo 10 litros de agua y somos en una hiperhidratación. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago es que empiezo el día obviamente controlando ese ítem, el agua que hay 6 litros, ya me faltarían 4, entonces voy a usar de esos 6 litros para poder llenar el agüita del vinagre de marzana con la glutamina y el limoncito. Yo me tomo eso con mis pastillas y luego me voy a hacer el placho. ¡Gracias! Hay tres hábitos con los que yo siempre trato de cada vez ser mejor. El primero es a que me levanto, pues obviamente tender la cama. El segundo es agradecerle a Dios y luego ya empiezo todo ese protocolo que les estoy mostrando. Entonces siempre pues como que trato de que cada momento de mi día esté muy bien planeado para poder dar lo mejor de mí y no fallar. Entonces lo primero es levantarse con la mejor actitud, agradecerle a Dios por un nuevo día, hacer mi oración. Ahorita les muestro un poco cómo la hago y en qué lugar la hago. Y luego ya me procedo a hacer todo ese protocolo para ir a hacer el cardio. Por lo general yo le hago en el gimnasio todos los días, voy, hago mi escaladora o en la máquina que me manda mi entrenador. Y los días por ejemplo como hoy, que es un día miércoles aquí en Colombia, por temas de movilidad y eso, no puedo ir hasta el gimnasio. Entonces lo que hago es que invierto el orden de los cardio. Lo hago aquí en el lugar en el que vivo, en la unidad. Entonces camino durante una hora y media, una hora y cuarenta, que es el tiempo que me da para acumular unos 10.000, 11.000 pasos. Llego aproximadamente unas 600, 500, 700 calorías. Yo todo lo apunto, entonces por eso tengo claridad sobre esos datos. Y ya luego me organizo, desayuno, voy a hacer mis personalizados y luego al entrenamiento. Entonces les voy a estar mostrando cómo es mi dializo. Y ya luego me voy a hacer mis personalizados. Entonces bueno, yo organizo todo primero, lo desutilizo, como les mostré, todo lo que es mi contexto precardio. Aquí tengo mi cafecito y ya me dispongo a hacer uno de los momentos más importantes de mi día, que es poner precisamente cada segundo, cada minuto de mi día a Dios. Entonces les voy a mostrar cómo lo hago y espero que también sea de mucho valor para ustedes. Bueno, este lugar es en donde yo estudio, medito, trabajo. Es como mi lugar secreto, por así decirlo, pues aunque esté aquí en la casa. Porque como ven, tengo mis libros, tengo mis cuadernos de apuntes donde hago mis anotaciones de las cosas que estudio. Tengo mi Biblia, mi computador y después como el espacio donde yo, es mi espacio de productividad, como lo llamo yo, donde aprendo y produzco. Entonces bueno, el primer paso que me gusta a mí para iniciar el día y empezar un día de victorias, es ponerlo en manos de Dios. Entonces, siempre tengo el hábito de leer un versículo de la Biblia, leer un capítulo de ese libro. Es un libro que me parece muy poderoso, una vida con propósito, donde nos hablan pues de cuáles son nuestros designios y cuáles son nuestras razones por las cuales estamos en la tierra y cómo debemos agradar a Dios. Entonces, hago ese complemento y ya luego procedo a hacer mi cardio. Entonces bueno, siempre tengo aquí en el celular, en la aplicacióncita donde me sale el versículo del día, devocional. Y ese es el de hoy, vean qué poderoso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A mí me gusta empezar el día siempre viendo esto porque parece que siempre encuentro un mensaje para mí. También, como saben, estamos en días donde la mente, el cuerpo está muy cansado, donde todos trabajamos al máximo. Y realmente encontrar en la palabra de Dios como ese sustento, como esa voz de aliento, me da mucho poder durante el día. Entonces eso hace que yo me enfoque más, que dé mi 100% y que no falle en nada. Entonces dice pues que Dios te dará todo conforme a sus riquezas. Si usted le pide a Dios, Él le cumplirá todo lo que usted quiera. Entonces, espero que se haga la escondida por ustedes esta palabra. Gracias. Y ese es el que me toca mañana. Hago uno por día. Este libro está para hacerlo en 40 días. Entonces, lo empecé hace poco, hoy en el día quinto. entonces 18 así hasta que terminemos y 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 la ropa y 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 Bueno mi gente, acabamos camino al gimnasio Vamos a ir a cumplir con el entrenamiento Luego chequeo con el coach Luego tenemos sesióncita de sauna Listo, manténganse atentos Hey people, bueno ya estamos aquí en el gimnasio, en el atletico La casa de los mutantes Vamos a cumplir con la sesión de musculación Un trabajito de todos los que son dorsales Espalda baja, upper back Del toy es que estamos a cumplir de la competencia Entonces estamos buscando aumentar el gaso Y luego vamos a pagar el grande Listo, les voy a estar mostrando algunos de los ejercicios De mi esquema de entrenamiento Y luego vamos a seguir con la sesión de musculación ¡Aquí! 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 ¡Está listo! ¡Tenemos contestiones! ¡Tenemos palomas! ¡Tenemos vídeos! ¡Tenemos los dos de las listas! ¡Tenemos! 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 1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, control, control. Los Sigue, sigue, cae más, cae más, duro, sigue, sigue, fallo, fallo, duro, yo te da una, te da una, no hay descanso. Todavía hay, todavía hay, todavía hay, dos más, una. Ya, salto. Una de las dos abrigas, una más fuerte. Una de las dos abrigas. Una de las dos abrigas. diarias sin restricciones recupera siempre por ejemplo de tu capacidad cardiopulmonar con estos servicios especiales a voltear y sedar vuelve a unir sin límites y de la cosita de valoración sin costo más información y de su nombre de los euros edad 25 años categoría oficial Memphis y vamos a participar en la Main Classic me defino una persona muy enfocada con mucha disciplina el papel que empeñan todas esas personas es muy importante en mi equipo mucho más como mi coach y como mi pareja siempre me motivan siempre me dan el apoyo y lo más importante la motivación para seguir al objetivo que es ser profesional ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que son competentes y aún no se atreven? Bueno, el consejo es que le puedo recomendar yo primero buscar un buen coach y segundo tener la motivación y la pasión por el deporte de fisiculturismo la diferencia que hay en esta preparación a la última que estábamos dando un 200% para llegar con un mejor nivel y dar la impresión de volvernos profesional la transición de Clasic fue decisión del coach entonces yo siempre me dejó guiar de él lo que él decía y vamos a hacerlo con todo el amor y estamos listos para la pelea la diferencia entre Memphis y a Clasic es que los parámetros son diferentes y hay que entrenar más las piernas hay que entre comillas Clasic es mucha estética y Memphis más que todo el tronco superior bueno, la diferencia que hemos encontrado pues normalmente hay entrenos de pierna más glúteo más femoral que normalmente no entrenamos casi los Memphis y pues se ven muy simétricos mi edad son 34 años mi categoría es bodybuilding hasta 90 kilos Colombia Medellín, Colombia punto de partida para el regional en Cali me defino como una persona más bien callada muy enfocada de hablar poco con mucho enfoque disciplina y mentalidad de mercenario como enfrento los momentos de dificultad en la preparación cuando entran momentos de ansiedad o cuando hay dificultades personales en la vida personal porque todo mundo las enfrenta pues la verdad es una prueba muy resiliente y me siento a pensar que si esto realmente es lo que quiero estoy en mi momento entonces no lo puedo tirar a la borda entonces trabajo mucho mentalmente llevamos tiempo en preparación por ahí unos seis meses más o menos para este fin de semana espero mostrar una condición muy bonita cual sea el resultado me siento ya ganador lo más importante es que hemos evolucionado el apoyo con el team ha marcado mucho la diferencia más que un team es una familia donde lo acogen y lo apoyan y vamos todos de la mano con cada vi como preparador se tiene no hay palabras para describirlo pero el compromiso que tiene como preparador con el atleta full y más que el preparador se vuelve en un amigo no solo le ayudan a desenvolver en los inconvenientes que tiene en el proceso sino en la vida personal también entonces ha sido un apoyo muy muy importante la verdad y con la pareja también con mi pareja actual ha estado ahí porque hay momentos donde uno está agotado recaído si se le capaz y está ahí empujando con uno que hay que luchar por sus sueños y hay que creer en uno mismo aunque no lo crean vengo de una etapa de mi vida donde yo era un pelo de la calle por cosas de la vida estoy encerrado en una celda donde compartíamos tres compañeros más y veíamos al team mutantes y les decía voy a ser parte de ese team se reían hoy día es posible porque luché fui persistente y el team mutantes y Jonathan Cavi creyó en mí así que no dejen de luchar por lo que sueñan y por lo que realmente quieren no dejen no dejen no dejen no dejen y por lo que sueñan